Llevo tiempo enamorado de ella, de ella Y no sé qué más inventarme o hacer Para que te dejes querer Y que tú me entregues todo lo tuyo Quiero hacerme dueño de lo suyo Pegando tu cuerpo junto al mío Tu pecho encima del mío Que tú me entregues todo lo tuyo Quiero hacerme dueño de lo suyo Yo amándote, besándote Y tú haciéndome lo mismo que ya lo estoy haciendo usted Llevo esperando tiempo para hacértelo bien rico Contigo quiero arrastrarme por todo Puerto Rico Iré explorando tu cuerpo, mamá Mi boca besar, todos tus rincones, ir yo Amándote Es pasando lo que siento Besándote Yo todo tu cuerpo Desnudándote Poquito a poco Sobándote Amándote Es pasando lo que siento Besándote Yo todo tu cuerpo Desnudándote Poquito a poco Sobándote Que tú me entregues todo lo tuyo Quiero hacerme dueño de lo suyo Pegando tu cuerpo junto al mío Tu pecho encima del mío Me entregues todo lo tuyo Quiero hacerme dueño de lo suyo Quiero hacerme dueño de lo suyo Yo amándote Besándote Y tú haciéndome lo mismo que yo lo estoy haciendo Estoy entrando en calor, mientras te desnudo Y voy pasándote la lengua y te aporto tu pecho Oh, qué linda tú te ves Ya empezó el proceso, lamiéndote el pecho Muchas baterías, todo lo que yo quería Empezamos en la noche y lo terminamos día Vuelto, lleno de velas y canelas como quieras Con un juguete más, en un ready pa' darte tabla Llevo tiempo enamorado de ella Y no sé qué más inventar me voy a hacer Para que te des querer y que tú me entregues Todo lo tuyo, quiero serme dueño a lo suyo Pegando tu cuerpo junto al mío Tu pecho encima del mío Me entregues todo lo tuyo, quiero serme dueño a lo suyo Besándote, besándote Y tú haciéndome lo mismo que yo lo estoy haciendo a usted Hey baby, yo te prometo que si tú me entregas todo lo tuyo Yo te lo voy a hacer canto You already know You already know Sociality Megasex Ajá Nexo En Sound Ey yo, Miche Ey yo, Miche We killing these necks J'm all management Mi equipo es chiquito pero Como suena Están sintiendo la presión